bienvenidos amigos a un nuevo episodio el día de hoy estamos en el evento of mx un evento muy importante donde hay mucha gente creativa dando exponencias y bueno cosas muy interesantes te recomiendo que vengas en alguna edición pero bueno el día de ahorita te voy a explicar un poco lo que estamos haciendo en este momento te voy a explicar la iluminación para este de este stand como puedes ver aquí hay tres sillas y es que aquí se graban algunas entrevistas vienen entrevista a la gente algunas palabras y bueno como iluminamos esto está tenemos dos luces de 300 watts son unas luces bastante poderosas y que iluminan bastante bien para estas condiciones están en dos centuries cada luz está en su century para que no se vaya a caer y tienen un soft box lo que nos ayuda a difuminar la luz de hecho puedes ver como la luz difumina el rostro de una manera suave bonito se ve bastante bien y para este tipo de contenido que se necesita lo que queremos es que se vean bien las personas no que se vean con sombras entonces con esto pues puedes iluminar bastante bien puedes hacer que las personas se vean bellas y aquí tenemos la cámara está en un pie para que no se mueva y tenemos estamos grabando con unos holiland unos lavaliers bastante ergonómicos muy bueno para este tipo de contenido que se hace y bueno también toda la grabación está en la grabadora externa para que bueno se pueda manipular el audio de una mejor forma como te decía hay dos luces una de cada lado para poder iluminar del lado izquierdo y del lado derecho y que siempre nuestros personajes se vean bastante bien no tener que subir el liso y que así pues la calidad de imagen sea la óptima amigos entonces a lo largo de este vídeo te voy a ir enseñando lo que estamos haciendo este es el primer stand que te voy a enseñar y 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 amigos otro de los tips que les puedo recomendar en este tipo de eventos es capturar diferentes detalles creo que en algún episodio igual les había comentado lo importante que es en los eventos capturar detalles que a lo mejor puede parecer que no van a servir de mucho sin embargo sirven en la narrativa del video detalles como por ejemplo rostros algunos ojos incluso puede ser hasta risas aplausos pequeños detalles que pueden ayudar a contar lo que se vivió en un evento en este caso en particular como habían expositores y la gente aplaudía y habían expresiones de la gente que pues demostraba el interés o algunas risitas por ahí lo que hicimos fue capturar también ese tipo de detalles para que ayudara a contar la narrativa del video final a lo mejor solamente son tomas que puede que duren dos tres segundos sin embargo si te recomiendo que estés buscando constantemente ese tipo de detalles para ayudar a contar el storytelling de tu video ahora que otro tipo de detalles puedes capturar también puedes capturar a lo mejor algunas manos si alguien está dibujando que en este caso estaba sucediendo puedes capturar esos detalles de cómo está dibujando detalles incluso unos close-up muy muy este cerraditos para tener diferentes texturas también tú puedes jugar mucho mucho con este tipo de cosas claro hay cosas en donde puedes aprovechar más incluso por la luz o a lo mejor por el tipo de actividades que está sucediendo por ejemplo en talleres te recomiendo mucho que puedas hacer eso si hay algún taller manual ahí puedes capturar más detalles no de repente depende del tipo de evento tú vas a poder saber si juegas con ciertos elementos o no otra de las cosas que te pueden ayudar a seguir capturando este tipo de cosas son la convivencia de la gente la gente platicando entre sí o la gente teniendo conversación con otras personas eso también ayuda mucho a que el video se pueda ver más padre que se vea que la experiencia al final de cuentas estuvo bastante interesante y amigos otra de las cosas que puedes considerar para este tipo de eventos es como esta estarás viendo aquí pues es otra sección del evento en donde es como un mercadito y en este mercadito pues hay diferentes expositores en donde muestran sus productos y muestran algunas cosas que te podían interesar dentro del rubro entonces puede ser que de repente si no te das esa oportunidad de ir a recorrer todo el lugar porque también me ha llegado a pasar que no recorres todos los lugares por enfocarte en uno nada más bueno en este tipo de lugares puedes encontrar diferentes actividades y cosas que pueden ayudarte y que son muy necesarias para capturar en el evento así que es muy importante que si tú vas a uno de estos eventos te des la oportunidad de recorrer todos los lugares y captures básicamente todas las actividades y todo lo que hay por ejemplo en este caso no sé si se alcanza a ver pero hay diferentes cosas y materiales que te pueden ayudar a capturar en tu video o en tus fotografías depende de lo que vayas a hacer para poder contar toda la narrativa que necesitas del mismo evento y es que hay diferentes cosas que si bien no son propiamente quizá de algún expositor o de quien va a dar alguna conferencia puedes encontrar detalles que nutren la convivencia de todas las actividades que se fueron desarrollando a lo largo de esta experiencia que al final es como toda la experiencia que fue desde expositores, desde cosas que venden, desde el mercadito incluso luego hay como food trucks o comida que también es interesante sacar en este caso no hay pero si hubiese algún food truck o algún área de comida sería muy importante también sacar ese tipo de material otras cosas que también son muy importantes en este tipo de experiencias es capturar la venta de algunos mismos expositores que tienen por ejemplo hay algunos que venden ciertas cosas que lo anuncian en su conferencia y después lo ves o que están regalando ciertas cosas que también pueden ayudarte a capturar esos detalles para contar la historia aquí no puedo hablar muy alto pero quiero enseñarte como es importante tener en diferentes ángulos del escenario incluso si te puedes subir a las gradas puedes subirte a donde sea que puedas tener diferentes perspectivas eso te puede ayudar mucho y bueno en este caso estoy aquí en plena conferencia así que por eso no puedo hablar muy alto pero este es un ejemplo como puedes utilizar diferentes ángulos mientras está el expositor y que te puede ayudar a que tu video se vea más dinámico y con unas tomas diferentes bastante bonitas que van a ayudar a que tu video o tus fotografías se vean bastante cool como puedes ver esto que está detrás de mí es como un stand o una isla depende el nombre como le quieras decir pero este tipo de cosas son como activaciones tipo activaciones que hace la marca como para tener su presencia en algún evento y aquí la gente se puede tomar fotos le llaman también como photo opportunity en donde la gente pasa se toma fotos y bueno eso lo pueden subir a sus redes y sirve para que la gente pueda etiquetar a la marca pueda como contar su experiencia con la marca presente en ellos entonces este tipo de cosas sirven mucho que tu puedas hacer contenidos saques fotos o videos sobre estas cosas porque de verdad que a las marcas les gusta mucho pues obviamente ver el material de la gente conviviendo o estando presentes con ellos sabes entonces por ejemplo aquí la gente puede venirse para acá no sé si se alcanza a ver en la cámara pero estar aquí se saca la foto y ya la sala sube y eso te sirve a ti para mostrar a la marca en el evento y mostrar a la gente interactuando con la marca en el evento entonces te recomiendo mucho que utilices estos recursos para seguir contando la narrativa del storytelling de tu video cosa fundamental de estos eventos capturar todo el branding de las marcas que son patrocinadores o que están presentes en el evento por ejemplo a mis espaldas esta BBVA que es uno o el máximo patrocinador de este evento entonces obviamente todo lo relacionado a esa marca cualquier cosa pantallas lo que te enseñaba allá de la isla esta de la photo opportunity todo eso se tiene que capturar y es muy importante que lo tengas porque las marcas pagaron mucho dinero para que esté presente pues ellos por ejemplo en esta pantalla la interacción de la gente todo eso es muy importante que tú lo logres capturar porque eso va a ayudar a mucho tanto la narrativa y además te lo van a pedir es casi casi seguro que siempre te van a pedir eso aunque a lo mejor para ti no sea algo que narrativamente cuente mucho pero para las marcas y para los del evento es muy importante tener ese tipo de detalles ya que todo esto va a ayudar a que ellos posteriormente sigan teniendo patrocinadores y sigan podiendo promover el evento y venderlo entonces es importante que captures todos esos detalles de las marcas que estén presentes en el evento donde tú veas que la marca este si ves un loguito o una estampita o algo captúralo porque eso te va a ayudar muchísimo durante este tipo de eventos amigos hay momentos muertos hay breaks por ejemplo normalmente es en la comida pero si te toca cubrir uno y es en la mañana pues será en el desayuno o si se llega a extender hasta puede ser en la cena y es que en estos momentos es muy importante que tú puedas hacer tanto un respaldo o pasar el material a quien vaya a editar el vídeo no sé si me veo mucho la verdad pero bueno es la iluminación del lugar las condiciones no son las óptimas para grabar un blog pero mejor te lo cuento aquí a que esté en un lugar donde no puedes aprovechar estos momentos para cargar baterías para lo mejor ver algún alguna cosa de las actividades que haga falta para juntarte con el team y ver qué es lo que hace falta que les hace falta o que puedes ayudar tú o alguna cosa en la que se necesite reforzar el material o simplemente pasar el material ya edición y se empieza a editar también puedes aprovechar para incluso si te da tiempo ir a comer o a veces lo más óptimo también es pedir comida porque muchas veces no tenemos tanto tiempo para ir a comer algún lugar e incluso no es bueno que las cosas o el equipo se quede completamente solo entonces también a veces puede ser que puedas dividir el equipo algunos se quedan con él con todo el equipo de cámaras y demás y otros buscan la comida ahora como si te fueras a cazar como toda una comunidad pero bueno puedes pedir comida por Uber Eats o simplemente que te la lleven y ya puedes así aprovechar el tiempo comes más rápido y así ya estás en el lugar para que por cualquier eventualidad ya estés en el sitio y no te vayan a ganar las prisas y pueda ocurrir ahí un tema en este tipo de eventos siempre tienes que estarte moviendo tienes que estar de un lugar a otro tienes que poder buscar esos ángulos bonitos esas tomas diversas para que no todas se vean igual o que estás sentado en un lugar y desde ahí grabar entonces tienes que estarte moviendo no importa que si te subes al escenario de hecho es fundamental subirte para que puedas tomar tener tomas de diferentes ángulos como te enseñaré en las siguientes imágenes nos estamos moviendo constantemente de repente estamos aquí de repente ya acá y el chiste es estarse moviendo para que tengas diferentes ángulos y bueno la ropa es fundamental que sea oscura para que no llame la atención si estás imagínate en el escenario y tú no necesitas resaltar realmente entonces lo importante de usar ropa oscura en este tipo de eventos es justamente para eso para que pases desapercibido incluso si te subes al escenario no llames la atención creo que un tip muy importante es caminar despacio y es que si caminas un poco brusco en este tipo de lugares te puedes tropezar y puedes caerte imagínate el oso que harías tú en el escenario siendo de producción y te resbalas y te caes supongo que ha de haber pasado en algún momento pero bueno camina con mucho cuidado ok ahora aquí está Mayito que onda Mayito que onda hermanito como estas? que estas haciendo wey? pues editando justamente premiere lo de off justamente el día de hoy 30 de octubre el último día no? bueno ayer también editaste pero si exacto ahorita apenas fue ese el video de edición porque editas ahorita wey? pues justamente por temporalidad o sea prácticamente ahorita está el evento en cuanto termina un speaker luego me traen el material lo edito y para que antes de terminar el día se suba y prácticamente la gente pueda ver todo lo que pasó el día de hoy si porque si lo editas después de una semana como que ya no si no la gente pues ya no ya pierde relevancia si aparte la gente empieza a subir videos sus historias si claro historias y pierden mucho entonces recomiendas que en este tipo de eventos se edite si claro en el momento wey? si totalmente que se edite en el momento y que y que también mucha gente empiece a subir historias y todo eso para que para que off se escuche y y prácticamente la temporada nunca se pierda vientos eso es todo amigos vamos a su timeline ya tiene la rola no? si claro osea ya la rola ya esta te sirve que ya esta aprobada para que no tengas que estar moviendo tiempos si no prácticamente ya tengo nada más de mis clips pero en cuanto me traigan pum reventarlo que amarre que amarre perfecto hehehe hehehe pero no no en en no ¿Cómo viste este evento de Off México 2024? ¿Desde la perspectiva de producir o como fan de producción? Mira, la verdad es que este, aunque es muy cansado por la duración que es todo el día y son dos días seguidos, ya más tranquilo porque ya estuvimos los tres años. El primer año nos costó porque, o sea, no sabemos qué esperar, entonces grabamos demasiado y como hacemos una edición el mismo día fue complicado, o sea, salimos tardísimo. Pero ya este, la verdad es que lo disfruté, lo disfruté mucho, había momentos hasta que podíamos tomar alguna de las conferencias y poner atención porque al final son creativos que inspiran, es un festival que inspira. Entonces, cansado pero bien tranquilo y contento con el resultado que ya entregamos. Oye, pero eso que decías de, hay veces en las que prefieres tener menos cantidad de tomas pero con más calidad, ¿no? Como, no disparar a la wey. Sí, y justo ya lo aplicamos mucho en todos los proyectos, o sea, luego nos gana como el ansia de tener todo, pero eso no optimiza las entregas o hasta las hace más pesadas, ¿no? Porque tienes cientos de clips, entonces creo que también esto se adquiere con la experiencia de ya confiar en tu trabajo y de leer el evento, de leer el llamado. Por ejemplo, en este, la verdad es que el conferencista siempre iba a estar parado en un escenario con una presentación detrás, entonces no es como que iban a pasar más cosas, entonces hasta te das más tiempo como de pensar la toma, de prepararla y como te comentaba, como es una edición del mismo día, pues también hay que trabajar en equipo pensando en tu equipo. O sea, viene un editor y es más fácil que tenga calidad que cantidad y así va a ser más rápida y más óptima la entrega. ¿Y cómo ves dividir al equipo así de unos acá, tomando estas cosas, estos a lo mejor enfocándose a estos otros? O sea, dividirlo así, ¿es funcional? O sea, a nosotros y a mi equipo nos funciona y yo lo puse en práctica el año pasado en este tipo de, este, como de festivales o eventos masivos, igual también como cubrimos eventos para la agencia de publicidad, donde hay demasiada gente, entonces cuando vamos, este, de dos personas para arriba, yo trato de que cada una tenga como un objetivo en particular, ¿no? O sea, me explico, alguien va a hacer las abiertas, alguien va a hacer los close-ups, alguien va a traer, este, el running para hacer como movimientos, entonces así ya tienes como, o sea, cada quien se especializa en algo y, este, optimizas el trabajo de todos, o sea, porque sería una locura que todos tiramos lo mismo y sería una desorganización, este, como te digo, para el equipo, para el editor, entonces ya tú sabes a lo que vas, ¿no? O sea, y obviamente si ves algo que, que, que tu ojo diga, sabes que esto me tengo que acercar, voy a hacer close-up yo, pero ya se la cantas al editor, ¿no? O sea, hay que tener mucha comunicación entre nosotros, pero a mí me ha funcionado eso, más porque le bajas el trabajo a la gente, delegas, te sientes más tranquilo de que, bueno, ya, ya veo al chico que trae las tomas abiertas, ya veo al chico que trae el running haciendo los movimientos, pues yo me enfoco en lo que tengo que hacer, ¿no? Este, entonces yo lo veo muy funcional en ese sentido. Bueno, ¿y algún último tip que quieras darle a alguien que es de protección que se quiera aventar un evento como este? Sí, claro, la verdad a mí, conforme ha pasado el tiempo en esta carrera, pues me ha costado aprender a delegar, pero se disfruta, este, terminas menos cansado, por ejemplo, este, en este evento, este, yo confío 110% en mi equipo, entonces es hasta más disfrutable, entonces yo los invito a que si, porque pasa, ¿eh? Y luego somos como muy, este, pues queremos que nuestro trabajo y que solo sea nuestro trabajo y que la gente haga como lo que nosotros queremos, está bien dar dirección, pero también empezar a delegar y si las cosas de repente no salen tan bien, pues la gente aprenderá y ya el siguiente evento, o sea, tienes que confiar en tu equipo y tienes que delegar porque si llegas a un punto de ser líder de equipo, pues entonces no vas a disfrutar ni el llamado, vas a estar todo el tiempo así, vas a presionar a tu equipo, que de por sí ya hay una presión en producción, entonces yo, mi tip que sería para este tipo de eventos es delegar y confiar 100% en tu equipo y hoy se vio reflejado, felicidades a todos, a todo el equipo, hicieron un trabajo extraordinario y pues les agradezco mucho. Y bueno, ya terminó el evento, ya es momento de recoger, todo el staff ya está recogiendo, les voy a mostrar, entonces pues es momento de recoger equipos, de ver qué es lo que es de cada quien y pues ya irnos a nuestras casas, obviamente respaldar, eso ya se está haciendo en este momento de hecho y esta fue la aventura de OUF México 2024. Y bueno amigos, hasta aquí este episodio, espero te haya gustado, pero sobre todo te haya servido, no olvides que si tienes alguna duda puedes escribirme en Instagram como Maximiliano Gallegos Pro, también recuerda que si quieres una asesoría personalizada, me puedes mandar mensaje por Instagram y con gusto te puedo apoyar. Y no olvides de unirte a la comunidad Cineastas y Realizadores MG. Recuerda escuchar el podcast semanal Emprenda Audiovisual, la primera temporada ya está disponible para que la vayas a ver, está súper interesante, todo el mundo audiovisual de emprendimiento, así que ve a ver esta primera temporada y nos vemos hasta un próximo episodio amigos, yo soy Maximiliano Gallegos y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!